Sobre finales del mes de abril, habrá elecciones en el círculo de oficiales de la Policía de la Provincia de Corrientes. Conversamos con el candidato a presidente de una de ellas. Ante todo, muy buenos días. Queremos agradecer la presencia de usted, ya que su programa es muy prestigioso en la zona, y aprovechar para hacer nuestra propuesta en estas próximas elecciones que se van a desarrollar en esta entidad. Las actividades están marchando de acuerdo a lo que establece el estatuto. Se está reuniendo la Junta Electoral para trabajar con la oposición a fin de oficializar las boletas y los lugares donde se van a votar. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuál es el compromiso frente a los afiliados? Nuestro compromiso es venir trabajando como hasta ahora, con pasos firmes, seguros, sin prometer cosas utópicas ni de difícil concreción. Ahora nuestro proyecto a corto plazo es realizar una construcción para albergar a más cantidad de socios, ya que en el último tiempo las promociones son de más de 100 personas y nosotros tenemos alojamiento para 60 personas en esta entidad. Y convenios con otros círculos para poder alojarlo a nuestros socios. Pero como usted bien sabe y bien vieron nuestras instalaciones, el socio prefiere quedarse en esta, que es su casa. Bien, en este momento, ¿cuál es el tipo de servicios que prestan a los afiliados? El tipo de servicio es alojamiento, generalmente vienen la gente y socios del interior, que son los que nosotros alojamos, porque el de capital tiene su casa acá, está radicado. Y después tenemos lo que sea salón de fiesta, diversas parrillas, que en realidad al socio lo que se le cobra son los gastos que se genera por lavado, limpieza, que eso está terciarizado, tenemos la climatización de la pileta, tenemos un gimnasio que está funcionando muy bien, tenemos cancha de fútbol, cancha de básquet, y todo eso es utilizado por el socio. Tenemos actividades recreativas para los hijos de los socios, como sea una escuelita de fútbol 5, que está a cargo justamente de un socio, su comisario de apellido Ramírez, que tiene una escuelita de fútbol, tenemos pistas de patinaje, tenemos danza árabe, una serie de actividades que lleva el círculo día a día. ¿Hoy cuántos afiliados están en condiciones de votar? Estamos en los 1.400 afiliados, socios, que están ya disponibles para el voto. ¿El proceso electoral es cuándo? El proceso electoral es muy llamativo, porque nosotros, acuérdense que tenemos toda la provincia, entonces se va a votar 5 días corridos, del día 23 al 27, y el día 28 es la asamblea. ¿Le pido un mensaje final? Le pedimos el acompañamiento de todos los socios, ya que no lo vamos a defraudar, nuestro enfoque va a estar en la parte social, deportiva y cultural, y agradecemos a su medio por la oportunidad que nos da.